Hola, mi nombre es Alexi Rodríguez, yo soy el gerente de seguridad para Telemundo y soy un Army Veteran. Yo fui, el razón yo fui, porque yo quería salir de Miami y hacer algo con mi vida. En ese tiempo yo no estaba yendo a la escuela, yo estaba brincando de trabajo a trabajo, yo no tenía muchas cosas yendo para mi vida en ese momento, yo dije, bueno, vamos al ejército a coger un poquito de adventure en mi vida. Era bien divertido, bien fuerte en el cuerpo, mentalmente y físicamente, haciendo mucho ejercicio, preparándote el cuerpo para el impacto de tanto el equipo que estás cargando. En ese momento, cuando tú sales del ejército, es como un impacto grande porque tu vida cambia completamente. Ahora no tienes los sargentos arriba de ti, diciéndote, ah, esto, esto, esto. Yo estaba buscando qué yo puedo hacer con los skills que yo tengo de militar. De ahí yo pensé, ah, bueno, dame entrar a seguridad, tú sabes, medio que puedo usar mis skills tácticas, a cuidar a la gente, tú sabes, a cuidar de los threats que pueden estar ahí. Entonces, entregar seguridad y de ahí, yo soy en mi carrera, yo estuve aquí en Telemundo desde siete años ya. Yo emprendí mucho de leadership en el militar, cómo lidiar con la gente, el diversity de la gente. Tú sabes, todo el mundo son diferentes, todo el mundo tienen diferentes skills, y cómo tú usas ellos para manejar en misión y llegar al final de misión y completar tu misión. Si hay como cinco diferentes cosas que tienes que hacer en el mismo momento, cómo lidiar con eso, cuáles son las prioridades, cuándo que puedes, tú sabes, esperar un poquito. Mucho que yo hago todos los días es enseñar a la gente cómo ser tu mejor persona todos los días. Y eso es una de las cosas que el militar te enseña, cómo hacerte la mejor persona todos los días. Y empieza cómo tú caminas, cómo tú saludas a una persona, cómo tú hablas con los ejecutivos. Si estás retirado, fuera, o te entreviste ahora, o todavía estás activo, felicidades a todos. Sigue en la pelea, sigue en el fight. Ustedes son los líderes de este mundo y sabes cuándo sales, siempre van a tener trabajo. Hay muchos, muchos programas de veteranos que te pueden ayudar, como Booster Boardroom, Hiring Our Heroes, cosas así, los programas que te puedan ayudar y apoyar a traducir los skills que tienes, que son muy importantes, como Leadership, Honor, Duty, Responsabilidad y cómo tú pones eso a un trabajo normal aquí afuera del ejército. Gracias por ver el video. 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 Gracias.